La película colombiana más impactante de los últimos años llega a cine latino. Saluda al diablo de mi parte. La estrella venezolana Edgar Ramírez es Ángel, un exguerrillero de las fuerzas revolucionarias colombianas, al que le llegó su día. No sabe todo lo que tuve que hacer para llegar a usted. ¿Usted sabe por qué está aquí? Una de sus víctimas quiere la revancha. ¡No, espere! Son los otros que estuvieron involucrados junto a usted. Va a matarlos. Uno por uno. Y si usted no cumple, matamos a su hija. Ahora tiene 72 horas para acabar con el comando del que fue líder. Fui yo quien lo sacó de allá. Fui yo quien le dijo que usted tenía una hija. Esta es su única oportunidad. Arreglamos esto afuera. Ya estamos afuera. Este es su infierno. Saluda al diablo de mi parte. Domingo 21 de septiembre a las 11.10 Centro, 8 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias! ¡Gracias!